Amables televidentes de vuelta con ustedes, recordarles que el toque de queda se amplía en el Ecuador desde este sábado 21 de marzo. La medida será de carácter indefinida. Para hablar de la eficacia de la misma y de la presencia del COVID-19 en el territorio nacional, hacemos contacto vía Skype con la señora Ministra de Salud, doctora Catalina Andramuño. Ministra, buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista. Que quisiera iniciar saludándola y preguntándole hasta dónde decretar el toque de queda en todo el territorio nacional podrá ayudar a disminuir el número de contagios del COVID-19 en el Ecuador. Luisa, buenos días. Bueno, definitivamente el Ministerio Nacional ha tomado las heridas para de alguna manera poder liquidar la preparación del virus. Por eso pedimos la participación de la ciudadanía a finales de su casa. Esto ha incluido al Instituto de Estado que estamos viviendo en las dos semanas y el Instituto de Estado que está utilizando. Ministra, ¿cómo explicar el hecho de que sea la provincia del Guayas la más afectada y con el mayor número de casos? ¿Es que acaso no estamos siendo lo suficientemente colaboradores con el decreto de emergencia sanitaria y el toque de queda? En las últimas semanas hemos visto un cambio en lo que es la transmisión del virus. Primero tuvimos casos que estaban ligados a casos disportados, casos y los conglomerados que estaban dependientes de los casos humanos. Después, decidimos observar casos de las personas que no estaban ligados a las personas disportadas. Sin embargo, en las últimas semanas ya pudimos observar casos de las personas que no estaban ligados a las personas disportadas. Entonces, a nivel de lo que hemos visto, en la provincia del Guayas, podemos hablar de que es una transmisión local. Por lo que hemos solicitado un poco más intensa, así que esperamos la colaboración de la ciudadanía. Ministra, ya que hablamos de Guayas y en el caso específico de Guayaquil, la propia alcaldesa de la ciudad anunció a través de las redes sociales que ella se había contagiado con el COVID-19, información que ha sido, entiendo, corroborada por usted y por las autoridades de salud pública. Le quiero preguntar, en virtud de una serie de rumores, que señalaban que usted y otros funcionarios del Ministerio de Salud Pública en el Ecuador también estaban contagiados. ¿Se ha hecho usted la prueba? ¿Le ha dado resultado positivo o no? Bueno, Luisa, todos estamos expuestos, los profesionales de la salud. Sin embargo, estamos tomando todas las medidas necesarias, todas las medidas necesarias para evitar que se sintamos. Bueno, yo tuve que analizarme la prueba, porque estuve en contacto con una funcionaria, que se sintió en prueba. El día de ayer me han esperado el resultado y la negativa. Sin embargo, tuve que conseguir todos los protocolos que necesitaban el aislamiento por unos días cuando uno ha tenido contacto con una crisis que está pasando. Ministra, perdóneme, pero hay un poco de problemas con la claridad con la que le puedo escuchar. En resumen, respecto de la pregunta que le hice, ¿usted no está contagiada? No, no estoy contagiada. La prueba que me entregaron el día de ayer está negativa. Bien, ¿y qué hay del resto de trabajadores de la salud pública? Bueno, de los trabajadores de la salud pública se han confirmado 24 personas que se han contagiado, se han descartado también 43. Estamos siendo vigilantes de que se les entreguen las prendas de protección y que haya el uso adecuado de la salud. Ministra, otra pregunta. ¿Solamente usted como parte del equipo de gobierno se ha hecho la prueba o todos los ministros también se la han hecho? ¿Qué hay de nuestros gobernantes? El señor presidente, el señor vicepresidente, el equipo que acompaña al gobierno nacional. ¿Se han hecho también la prueba? ¿Qué resultados han dado? Bueno, lo que yo les puedo informar es que todos estamos completamente sin contagio. Estamos cumpliendo todos los protocolos, tomando en consideración todas las medidas de prevención. Sin embargo, no paramos de trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos al frente de esta emergencia sanitaria. Ministra, otra inquietud, y esto a propósito de las pruebas, a propósito de que iba yo a realizar esta entrevista, muchas personas me han preguntado, por favor, consulte a la ministra, ¿dónde nos la podemos realizar o cuál es el trámite a seguir? Porque algunos señalan haber llamado a algunos 7-1, pero en virtud de la gran demanda, la congestión es tan grande que incluso ni siquiera logran comunicarse en una buena medida. Luisa, ¿qué hacer? Y los que están dispuestos a pagar los 120 dólares, ¿dónde pueden realizarse las pruebas? Luisa, las personas pueden acercarse a cualquier unidad de salud del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, lo que nosotros solicitamos es que ellos sean un familiar y que se acerquen para que nuestros equipos que están conformados por un médico y un auxiliar de enfermería vayan al domicilio de la persona que está con sintomatología o que requiera hacerse la prueba para de esta manera nosotros no exponer al resto de nuestros usuarios que van por demanda de otras enfermedades. Y aquellas personas que quieran acceder al servicio privado, tenemos ciertos laboratorios, laboratorios públicos, Starlab, 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 que están realizando la prueba. Ellos, nosotros les hemos informado a través de nuestras páginas oficiales que deben llenar a través del Internet. Ellos sacan la cita porque ellos también están dando el servicio a los que toman la muestra de domicilio y se les entrega en 24 horas el resultado. Bien, ministra, otra inquietud que es muy frecuente y probablemente usted siendo nuestra primera autoridad de salud en el país, tal vez tiene seguramente conocimiento de aquello o ha podido investigar, no sé qué dice la ciencia respecto de que si una persona es contagiada, logra recuperarse y sale airosa de la enfermedad, ¿puede volver a contagiarse o no? La evidencia clínica está determinando eso, que una persona que ya sale del problema del coronavirus puede volver a reincitarse. Es por esto que aquellos pacientes que ya se han curado, que tenemos tres curados acá en el país, les estamos haciendo una vigilancia durante un mes. Es decir, que lo ideal es que aún habiendo salido airosos de la enfermedad, es ideal que se mantengan al menos un mes más en aislamiento voluntario. Así es, Luisa. Esa es la recomendación que les estamos dando. Por eso vamos a hacer la vigilancia y el monitoreo durante un mes. El compromiso que deben asumir es estar en aislamiento un mes más. Ministra, hacer hincapié, porque hay muchos adultos mayores que nos sintonizan, que son fieles televidentes de RTS y de la noticia. La importancia de recalcarles que son un grupo altamente vulnerable y proclives a contagiarse si no guardan el aislamiento obligatorio. Sí, estamos pidiendo a los adultos mayores y a aquellas personas que tengan alguna comorbilidad, es decir, que tengan una enfermedad anterior, que guarden el aislamiento social. Es importante en estos momentos la participación de la ciudadanía. Para poder contener la propagación del virus es necesario que mantengamos en nuestras comisiones, en nuestras casas. Ministra, ¿cuándo se activa el COVID-19 y cuándo lo inactivamos? Más allá del tema del aislamiento, ¿podría usted precisarlo? Bueno, aparte del aislamiento domiciliario, tenemos que tomar en consideración aquellas medidas preventivas que tanto las hemos mencionado, como es el lavado constante de las manos, el tratar de mantener una distancia entre las personas de un metro, en caso de no poder lavarnos las manos, el uso de gel antiséptico, tener que limpiar la superficie cada dos horas con sustancias en base de alcohol. Si alguna persona está con sintomatología respiratoria, el uso de la mascarilla o también el uso de la mascarilla en aquellas personas que están al cuidado de ya un caso confirmado. Son medidas que van a disminuir o van a evitar la frustración. Ministra, repasar la información actualizada del número de personas contagiadas y de ese grupo de personas contagiadas, ¿cuántas están en UCI, en Unidad de Cuidados Intensivos y cuántas, pues entenderemos la diferencia, tienen sintomatología leve y seguramente van a curarse con la gracia de Dios? Sí, Rita, aquí hemos mencionado que el último reporte es que tenemos 260 casos confirmados, de los cuales 236 se encuentran en aislamiento con sintomatología leve o sin sintomatología y aquellas personas, tenemos 5 hospitalizados que se encuentran en el estado gris. Ministra, no todo es negativo, entiendo. También hay cosas positivas a propósito de la presencia del COVID-19 en el mundo que muchas veces no se reportan, lamentablemente como medios de comunicación no podemos dejar de informar aquellos hechos penosos y lamentables como es el hecho cierto de más de 235 mil contagiados en el mundo, más de 9 mil defunciones, pero también hay temas positivos como el hecho de que existirían ya prototipos de vacunas para poder combatir la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Sí, Rita, nosotros estamos vigilantes y siempre informados a través de la Organización Panamericana del Sur que todos aquellos tratamientos que están siendo felicitados para poder curar la enfermedad y adicional a esto, la vacuna. Recordemos que tenemos que siempre tener un tratamiento que sea ya autorizado, aprobado y que sea irónico. Ministra, concluyo la entrevista, y esto sin el ánimo de polemizar, pero sí de informar a través de una fuente oficial, como es su caso, preguntarle si todavía no hemos llegado al pico más alto de la enfermedad en el país. ¿Cuáles han sido las experiencias que hemos visto en el mundo entero respecto del comportamiento de la presencia del virus? Bueno, yo ya mencionaba, Luisa, que estamos viendo en las dos últimas semanas un incremento de los casos. Va a haber un incremento, una duplicidad de los casos durante cuatro semanas aproximadamente. Posterior a eso, con todas las medidas que hemos implementado, va a haber una disminución del número de casos. Enhorabuena, ministra, tal vez un llamado que usted quiera hacer al colectivo ciudadano en aras de contribuir, pues como usted bien lo ha señalado en numerosas entrevistas, esta no es solamente una responsabilidad del gobierno y del Estado ecuatoriano, sino también de cada ciudadano. Bueno, sí, a la ciudadanía pedirle que sigamos unidos, que haya la colaboración por parte de ellos, el gobierno nacional ha implementado todas las medidas para poder mitigar la transmisión del virus. Juntos vamos a salir de este problema. También recordarles que esto es un problema a nivel mundial. Sin embargo, el Ecuador se ha preparado, el Ecuador se está respondiendo de manera adecuada. Gracias por habernos concedido esta entrevista vía Skype. Ha sido la intervención de la doctora Catalina Andramuño, ministra de Salud Pública, haciendo noticias y dándonos una exclusiva, dejando sin efecto los rumores respecto de que ella estaba contagiada con el COVID-19. Ha sido clara y categórica en señalar que está bien de salud, que no ha sido contagiada, como tampoco, de acuerdo a lo que nos señala ningún otro funcionario del gobierno. Ministra, gracias por esta entrevista. Volveremos a contactarnos seguramente más adelante cuando la información así lo amerite. Que tenga usted un buen día y pues adelante con su trabajo. Gracias, Luis. Gracias.